Ahora señores, hemos llegado a la mitad de las pools y el día de hoy contamos con el sazón de POTS que nos está patrocinando. Vamos a tener un side event, a ver si viene el buen Ed. Ok, Ed está agarrando, vamos a explicar, vamos a explicar qué pasa. Venimos con el side event, el side event que vamos a seguir gracias a que comenzamos un poquito tarde, tenemos que hacer uno de ellos y el que más nos llama la atención, en el que más habían personas involucradas, se llama Alitas Picantes. Este es el de Alitas Picantes, tiene una mecánica. Él nos va más o menos a explicar, tenemos un cerop listo para hacerlo y qué es lo que vamos a hacer. Entonces le dejo a Ed, él le va a explicar aquí cuál es el feeling, mientras miramos en producción qué onda con el flow. Bueno, para que entiendan mejor, me voy a quitar la mascarilla para esto. Bueno, básicamente el evento de las alitas va a ser de que vamos a jugar un free for all del 4, van a ser dos rondas. Entonces, en la primera ronda, lo vamos a hacer random, voy a poner a False Wolf. Bueno, lo voy a explicar, van a ser cuatro jugadores y los jugadores van a comerse, creo que son tres alitas picantes. Las cuales, bueno, de parte de nuestro servidor Potty, era del sazón de Potts, nos dio el sponsor de estas alitas. Vienen con la salsa más picante que él pudo hacer y encontrar. Y los jugadores tienen que comerse tres alitas de estas sin tomar agua y jugar el free for all. Entonces, básicamente tienen que jugar y el que gane, pues va a ser el que tiene el mayor aguante y no van a poder tomar agua hasta que haya un ganador. Entonces tienen que jugar y apurarse y tratar de hacer las cosas bien. O sea, tienen que comérselas y justo después jugar el match. Correcto, y aunque perdas la match, porque vos puedes creer, ok, esto está picante, quiero perder y quiero tomar agua. No, vas a tomar agua hasta que se termine la match, aunque hayas perdido de primero. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Con cuántos baños contamos? Tenemos un baño y probablemente se va a arruinar ahorita, pero lo que importa es que tenemos que ver cómo se ponen todos. Personalmente yo no tengo aguante, así que va a estar feo. Bueno, ahí les contamos a ver cómo va el side event. Gracias, ¿cómo es que llaman la empresa? Alitas Challenge, le puse yo. Alitas Challenge, no, la empresa. Bueno, una vez más, el sazón de Pots, aquí en San Pedro Azula, de parte de nuestro amigo Potti, que comenzó su negocio de alitas, hamburguesas, sándwiches, cualquier cosa. Son buenas las alitas y las hamburguesas de ahí. Pueden comprarle a él. Yo quiero, yo quiero alitas. Vamos a comer alitas más tarde. Sí, sí, vamos. Vamos ahí, vamos a ver. Pues bueno, está bien, está interesante los side events aquí en el Smash House. Ahí está, Lord Soto nos muestra. Bienvenido al infierno. Ahí está poniendo la decoración ahí del... Del, ¿cómo que llaman el contenedor? Bienvenidos al infierno, dice. Bienvenidos al infierno, dice. Tan potente. Somos tan metiches, man. Vale, buena, man. Pues, ahorita vamos a ver el side events. A ver, Chrome, ¿qué te ha parecido entonces? ¿Qué te ha parecido estos dos primeros pools? Uy, no. No sé si han sido. Bueno, bueno, se han dado ahorita. La verdad, me ha gustado bastante lo que he estado viendo. Y eso solo es el comienzo. Eso es lo que más me emocionó. Yo llevo como dos semanas esperando este momento porque este sumido honestamente que a esto sea, está stack, tiene bastante gente de buen nivel, de tegos contamos con los mejores y con sangre nueva. Eso es lo que más me gusta porque honestamente que, o sea, nosotros en San Pedro creo que se han mantenido los mismos por bastante tiempo, ¿me entiendes? Y sí es bueno que sean consistentes, pero al mismo tiempo a la gente le gusta ver gente nueva. Entonces, a mí me gusta ver jugadores nuevos como Silver X, como Echo Fire, ¿me entiendes? Como Big Fred. Realmente como desbancar a los que normalmente han sido los que están topeando. Y simple y sencillamente ver toda esa mezcla, Seiba, Teu, San Pedro, me encanta. Es genial. Además de Seiba, obviamente. Bueno, Pirri, yo digo que se tiró buenas postras. Vamos a pasar ahorita. Espera, espera, espera. Están hablando, están hablando. Es muy bueno con los shotos. Espérate, vaya. No, no, adelante. ¿Qué pasa? Ok, hay que decir que todos pisen atención entonces ahorita. Ok, señores, atención, vamos a explicar, vamos con las alitas picantes. Vamos con las alitas picantes. Espérame, ¿qué pasa? No sabemos qué pasa. Él está ocupado. Ed, Ed, venga. ¿Explicaste el sistema? Ok, ya lo expliqué ahorita en el stream. Ajá, vamos de nuevo. Bueno, les voy a llamar ahorita a False Wolf. False Wolf. Sean, Lara y Silver X. False Wolf. False Wolf y Silver. Silver. Silver, vení, vení. Y False Wolf. Ok, se los voy a explicar ahorita a ellos una vez más. Vale, se los van a explicar a ellos. Ahí viene False Wolf. Ustedes cuatro ahorita van a jugar un Free For All en el cual van a comerse tres alitas picantes antes de comenzar. Les vamos a dar servilletas para que se limpien, para que no vayan a desmantecar su control. Y no se toquen los ojos. Y no se vayan a tocar los ojos, por el amor a Dios, ¿verdad? No se toquen los ojos, es una de las instrucciones. Y van a jugar ahorita un partida, o sea, un solo game de dos vidas, Free For All, ustedes cuatro, y van a tener el item del curry. Entonces van a jugar y hasta que quede un ganador no van a poder tomar agua. Alisten los que tengan que alistar, agarren servilletas, agarren aguas, porque lo van a ocupar de... Ahorita, 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 ahorita. Ya, 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 ya. Vamos ready. Entonces, vamos a traer, traer las alitas, vaya, traer las alitas, viene Khan, viene Khan. O no sé si Kaba querés, porque Kaba el hombre que sabe de comida. Aquí, aquí, va. Aquí abajo. Ajá, si el hombre sabe. Aquí, como el orgo, el guardo oficial del Summit 3. Ok, acercá aquí, acercá acá, acercále en la cámara el... No, en serio, qué bestiales las cosas. Mierden hasta los ojos. Bueno, señores, entonces, la mecánica va a ser, van a jugar un Free For All. Vamos a usar participantes que ya estuvieron en las primeras dos pools. Para que no les afecte de ninguna manera lo siguiente. Y ellos van a comer las alitas. No pueden comer, no pueden tomar agua, no pueden tomar fresco, no pueden tomar nada. Les van a usar una servilleta para que no ensucien el control. Eso es todo. Y van a tener que jugar mientras se enchilan la boca con estos matadores. Entonces, vamos a ver qué tal le va con esto. ¿Dónde va a comer? El agua no ayuda, correcto. El agua no ayuda. Bueno, creo que sería bueno que lo hagan parado y quitemos las sillas. Ok, parece que se están poniendo allá, están alistando las aguas. Están alistando las aguas, las servilletas. Estamos hablando de limpieza en las match-outs. Todo orden. También le quiero agradecer a los patrocinadores de este evento. En esta actividad, patrocinador oficial de la actividad es el sazón de Poti. El buen Poti que nos va a estar aquí trayendo el menú para la cena. La cena va a ser patrocinada para Poti. Bueno, los participantes están alistando. Yo no sé quiénes piensan ustedes que van a ganar esta. Tienen que jugar enchilándose y no pueden tomar nada hasta que ganen. Es free for all. Y items de picante. El item de picante que tira fuego. ¿Me pones en la cámara los muchachos ahí? A ver. Se están alistando. Espera, permiso. Vamos a cambiarla. Cambiamos la escena. Producción. 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 Bueno, el enfoque va. Tenemos aquí a los muchachos. Ok, espérense, espérense. Espérense. ¿Ya empezaron o no? Espérense. Queremos ponerlos en cámara comiendo esas alitas. Este es el chino. ¿Por qué estemos cambiando? ¿Dónde está? Y el chino. Deja el fuego. Ok, espérense. Chavos, espérense. Ok, entonces, chavos. Ok, bueno, estamos ready con las alitas. Espérate, ¿cuántas alitas cada uno? Tres. Ok, Ed, Ed, vení que estás con la actividad, ¿verdad? Vaya, dale el micro a Ed. Dale el micro a Ed, vaya. Ed, también, Ed, ¿sabe cuáles son las reglas? El stage random dice... No, ¿por qué no lo hacemos uno pequeño? No, puse las stages legales que son más pequeñas, creo yo. Es que podemos escoger cualquiera. Ok, ¿vamos? Bueno, comienzan a comerse las alitas ya. Ok, las alitas, según Poti, son las alitas de, ¿qué dice? Bienvenidos al infierno. Bueno, Poti me dijo a mí personalmente que él se iba a enfocar en encontrar la salsa más picante que tuviera. Y le agregó, creo que jalapeño, o sea, mero, mero jalapeño a la salsa. Jalapeño y de todo, ¿verdad? Y literal agregó la frase, bienvenidos al infierno, a la cajita, como para darles a entender lo que bueno. Por favor, en la story. ¿Quién va a escoger el stage? Y la servilleta. ¿Qué tan picantes están? Chavos, ¿cómo van? ¿Cómo se van sintiendo? ¡Uy! Randall ya estaba a punto de decir que no tocaba y empezó a toser. Ya Shawn parece que anda con problema. Falswell ni siquiera puede hablar ahorita y Silver está concentrado. ¡Swan ya está sudando! A Lara lo miro tranquilo. ¡Pájame ese ventilador, por favor, para que suben más! ¡Ay, Lara se lo está terminando como si nada ahorita! ¡Falswell ya terminó! Anda poniendo el random y anda eligiendo personajes. ¡No! Tienen que resetear uno ahí. Bueno, limpiarte tranquilo. Botti eligió la salsa más picante que encontró. Es que están mostrando las cámaras. Bueno, por lo que estoy viendo aquí, hay bastante resistencia de parte de Silver, Lara y Falswell. ¡Random, random! Y elijan el personaje que quieran ahorita. Ahí no se preocupen. También, el personaje, bueno, Randles está tosando, está tosando, perdón, bastante. Pueden elegir el personaje que quieran, va. ¿Cómo van? Espérense, ¿cómo van? Ya están los tres. ¿Ah? ¿Otra qué? ¡Ey! ¿Nos pueden tomar agua? Falswell quiere otra alita. Falswell quiere otra, dice. Pero hay que comenzar ya. Ese es el poder de Falswell. Bueno, pero por lo que estamos viendo, las alitas están ricas. Es lo que estamos entendiendo, las alitas están muy ricas. ¿Silver sigue comiendo? ¡No! Es que ese es otro, ese es otro. Tiene que poner los nombres, apúrense porque si no, no van a tomar agua. Tiene que hacer todo eso ahorita. No van a tomar nada. Yo estoy viendo a Falswell ya desesperado. Silver está tan relajado, al igual que Lara. Yo estoy viendo a Randle y a Falswell, son los que los veo bien como que están desesperados. Bueno, comienzan la partida ahorita. Ok, espérate, espérate, espérate. Ahí vas, vaya, 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 vaya. Estoy tomando el puño ahí, mira, todos divirtiéndose. Le salió, ¡ay! A Lara le salió uno de sus mains, que terrible. Hey, aquí le salió Kasuya, inmediatamente hizo el electric. Kasuya no tiene tag. Vaya, el Curry, el Curry, el Curry. Es Falswell. Y Randle es Richter, Falswell es Kasuya, Lara es Ike y Silver tiene a Snake. ¡Está tosiendo Randle! Randle está muriéndose ahorita, literal. Pero Randle está muriéndose. El baño está cerrado, para los que preguntaban. El baño está con llave. Sí, no van a poder usar el baño. El baño está con llave. A ver, más Curry. Randle ya perdió un stock ahorita y también Falswell. Bueno, Silver y Lava, que son los que parecen tener mejor resistencia, son los que van ganando. Ey, si pierden no pueden tomar nada. Es el que gana, es el que puede tomar agua. Hasta el que gane, ahí se van a todos poder tomar agua, pero vamos a ver quién es que tiene la resistencia y que juega mejor con picantes. Bueno, Lara va ganando. Lara va ganando. Sí, Lara, Lara. Lara le sale del main. Bueno, ahí viene el nuevo con el item. No, y Shawn es el primero en perder. Y Shawn es el que más ocupa el agua. ¿Cómo te sentís ahorita? ¿Pica? ¿Cómo te sentís? No, me puedo sentir. Ay, no. Lava con este no tiene ningún tipo de problema. Lara está como en su casa, man. Y yo creí que Falswell es el que estaba tranquilo. Sí. Pero definitivamente, Randle perdiendo primero. Parecía era el que aguantó menos las alitas. Sí, va. Tiene sentido también. ¿Juan a un random? A Lara le salió Ike. Bueno, Silver queda afuera también. Silver, ¿cómo te sentís? Yo estoy bien. No te pico, no te gusta. Dice que no. Silver está súper tranquilo. Pero tiene resistencia. Me salió Snake en el tag de robot, ¿va? Bueno, y Falswell gana el reto de la malita ahorita. Bueno. Otra, no, otro más. Espérate, no pueden tomar, solo el ganador. Y vamos con las otras. ¿Cómo quedan con esas? ¿O prefieren eso? ¿Saben qué? No, sin tomar. El que gana es el único que puede tomar algo. Vamos de nuevo con otras. Todos ustedes toman más ahora. No, 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 no. No hay más alitas. Está bien. Agárrala, agárrala. Lara dice que está temblando. Espérame, hay más alitas. Hay más alitas. Ah, ok. Entonces, agárrala. Ok. Hay que... Agarraron dos cada uno, bueno. Cero. Bueno, estamos repartiendo las alitas. No pueden tomar nada, solo Falswell. Solo Falswell, Falswell puede tomar agua. Ok. Bueno, ya no hay nada ahí. ¿Cómo te sentís después de haber ganado dos eventos? Con hambre. Dicen Shoutplay, dice. Shoutplay, dice. Dicen que Potti no pica, dice. No, Potti, bueno, literal, tenemos a dos jugadores que están tranquilos aquí. Que están retando. Ey, cierren con llave el baño. Si no, definitivamente Falswell también tiene buena resistencia. Yo creo que Rander es el que está más a su frente. Es que los seisbeños vos. Los seisbeños. Deja de tocarte la cara. No se toque en la cara. No se toque en la cara. Es que no le importa, Rander está tranquilo ahorita. Ey, pero como me bien, va. Una vez más, ¿verdad? Quiero ver solo hueso. El sazón de Potti. El sazón de Potti. El sazón de Potti. El de Potti, va. De Potti, es cierto. Lo peor es que hasta yo estoy sudando y ni que no estoy comiendo. Rander literal se está limpiando con la servilleta. Chiva con los ojos. Bueno, una vez más random, ya saben. Aquí hay más servilleta. Vaya, servilleta, servilleta, servilleta dice. No, bueno, bueno. Lara está tranquilo. Mira la cara de Lara. El control mantecado. Lara está chupando el chile. Lara está chupando el picante literal. Está bueno, dice. Bueno, creo que van a comenzar ya la siguiente. El control de False Wolf, no sé cuál era. Pero ustedes lo pueden desconectar, desconectenlo. Ok, 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 ok. Parece que False es el único que se salva. Random siempre, por favor. En Lara le salió. Bueno, señores, vamos con el siguiente. A ver. Bueno. No, que terrible. Qué personaje, bro. Está jugando, está jugando Bifred. ¿A qué dicen? Yo no tengo miedo, man. Yo no tengo resistencia. Lara está usando a Canela. Bueno, tenemos a Randall con Rosalina. Tenemos a Lara con Canela. Y tenemos a CyberX con Olimar ahorita. Qué alita, bro. Pero quiero estar bien, pues no quiero estar en problemas después. No, pero ya sabemos. Bueno, ya está en la sesión de POTS. Las alitas muy ricas son lo que están diciendo. Ahorita. False ganó y literal quedó con hambre. Entonces, bueno, inclusive en la noche. Uno nunca sabe. Aquí los que están invitados pueden pedir comida en el sesón de POTS. Yo creo que está abierto el día de hoy. Lara está jugando tan tranquilo. La Canela aguanta. Quítense las stocks, pues. No saben qué hacer con los personajes, bro. Literal. Yo creo que ninguno usa los personajes que le salió. Mira a Rosalina espamiando. O sea, el ganador ya va a tomar agua. Lo demás tiene que seguir. El perdedor es el que más tiene que aguantar que el preparador. Somos ricos. Pero no nos toma agua. Voy a poner en mi caso. No voy a ir a ser el último. Porque yo no tengo resistencia en ese caso. Lo detesto con mi vida entera. Bueno, solo Lara ha perdido el stock. Qué rico el stock. May, miralo como lo acaba de agarrar. Le hizo como 30 de daño. No sé cuánto le hizo. Uy. Bueno, Randle perdió la primera stock. Lara ya quiere agua. Lara mira esa sabrosa aguacita en frente de él. No, pero así Silver no ha perdido el stock. Silver creo que ya va a poder ir a tomar su aguita. No quiere el curse. Uy, Lara se va. Randle le está buscando alianzas. Está buscando alianzas para matar a Silver. Ay, porque tiene dos stocks ese Onimar todavía. Por eso Silver va ganando ahorita. Saca Pikmin Silver. Saca Pikmin. Se está riendo como un piano ahorita. Silver está buscando el timeout. Está buscando el timeout. No hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No puse tiempo. Le estaban haciendo un bobo combo ahí. No puedo creer que Lara siga comida. ¿Qué fue eso? May ese Olimar, ¿vos? ¿Será que Silver es un main Olimar escondido? Sí, no. Silver la tiene toda para ganar ahorita. Dale, dale Lara. Bueno, Lara queda eliminado. Va a tener que seguir sin agua por el momento. No sé si hay más alitas para ver. No, me saquemos a Lara. Sí, pero vos comes alitas y vos no te molesta, vos. No, no, pero bien. Ni modo. No te sentís, no sentís que te pica ahorita. Estás bien, Lara. Estás bien, Lara. Pero resistís. Pucha. No, pero Lara está bien, vos. Dice Lara de que ya tiene niveles de resistencia. La bomba. Que eso es de un show de YouTube que se llama Hot Ones que usa esa y no te pico. Ocupábamos eso. Bueno, para el Zoom y 4 quizás podemos conseguir el The Bomb. Y conseguimos esa salsa. Un laboratorio. Chivas. Hay un click de LeBron James comiendo estas alitas. Y el comeback de parte de Randle. Randle ya puede tomar agua. Randle mira, la satisfacción. Randle. No puede ser, maje. Ya estuvo, ya está tomando. Bueno, ya no hay más alitas ahorita. Solo tienen que jugar, creo yo. O sea, son las alitas para el siguiente combo, ¿no? ¿Cómo se sienten ahorita, Silver? Ay, poneme una con Hazards, vos. Ay, poneme una con Hazards, vos. ¿Una con Hazards? Quiero verlos sufrir. Están off los Hazards. ¿No? ¿Van a jugar? Vamos a ver qué es el último en irse. Vamos a ver. Los Hazards están off. Pero pongan cualquier stage que quieran ahí. ¿Sabes qué? Última, última, última. ¿Una, una? Bueno, les van a dar una alita más. Lo más rápido posible. Cómense la alita ahorita. Servilletas tienen, va. Chiva, yo, la servilleta. Ya no hay picante, dicen aquí. Literal, quedaron los dos jugadores que más aguantaron los picantes, creo yo. Bueno. Bueno, ahí ni modo. Desconecten el control de Randall. Ya están haciendo los memes, literal, ahorita de esto. No puedo creer que aguanten esas alitas ustedes así. Bueno, Lara ya se la terminó. Ahora ya está limpiando las manos y Silver también. Límense las manos, no les toquen los ojos. Y bueno, síganla con Random ahorita. Ah, bueno, van a jugar Didi-Di-Di. Solo haciendo... Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo que no? ¡Uy! King Didi-Di-Di. Dito. Vaya, 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 vaya. Van a jugar el Dito de King Didi-Di. Y solo van a hacer Downbeat. Aparentemente, va. ¡Ey! Y esa stage. Madre que terrible Que bello el mapa Solo Saibi dicen Solo Saibi Solo Dauby A la carrera Yo me acuerdo de este Bueno carrera Solo tienen que ir así Está bueno, está creativo eso Lara se va a malear Bueno considerando las reglas Si uno de ustedes se equivoca No puede agarrar agua Tengo para llevar a pote a la quebra No se caigan Bueno Silver creo que ya tiene experiencia Yo no conozco esta stage Que terrible No dice que es de Pac-Man Pero creo que nunca la había visto así ¿Nunca la había visto? Yo creo que había Mewtwo Quien jugar hoy a tiempo Que terrible No, Lara cayó No, Lara Dale Lauby Dale, dale Bueno vamos con todos Primeros obstáculos Venimos por el agua ¡Le caído! ¡No! Bueno Silver X gana ahorita Y tenemos el perdedor Lara sería el perdedor Pero no creo Porque le gustaron las alitas Y no le pico Más bien quiere más Bueno una vez más Muchas gracias Buena Buena Te quiero mucho poti Señores Tenemos Bueno perdedor no ganador Los ganadores son todos Ellos comieron alitas de poti Venga siéntese Siéntese Acompáñenos Sean vení Sean Vení Sean Sean No soy un Paul Paul no te había visto Maestro Paul ¿Qué onda? Ok ¿Qué tanto pica? Yo creo que fue el único Que vi que estaba sufriendo feo Cuando fue Sean Empezó a toser Se quitó los lentes De viajar aquí ¿Aquí pica no? Acaba Así que a ver Es que siento yo también Como estaba Así Me toque el hombro Cuando tenía el sucio De las alitas Y me toque la narita Y me saco todos los moscos Vaya a ver Dicen Dicen que quería Estáima o talara ¿Qué tal estaban alitas? Tan ricas Tan ricas Honestamente Me hubiera gustado más Pero después me voy a morir del estómago La cena De mañana no va a competir No, ya quitamos el papel del baño Ya ni hay papel del baño Bueno, en general Espero que hayan disfrutado Pues el evento Creo que se podría volver a hacer Quizá más tarde Depende de la siguiente pool Pero bueno El resto de que también Elegimos jugadores Que ya habían participado Porque sabemos de que Con alitas picantes Puede ser que les haga daño el estómago Están compitiendo Están nerviosos Y eso les podría afectar Cuando ya les toque competir A los siguientes ¿Verdad? Pero bueno Bueno señores Esto fue el side event Que teníamos preparado Para ahorita Las alitas Gracias